Ahora me voy a verte Pues sé que ya no me amas Mira que no seas secreto Te adoro con el alma Dices que ya no me amas ¿Por qué ya no me quieres? Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amaba Que estás enamorada Ay, chiquita Acuérdate, mi amor Ay, chiquita Para mí es imposible El poder olvidarte En mis brazos dormiste Cuando era tu amante Un día por mí sufres Y llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa La culpa La triste Yo sin ti No sé No sé Ni qué pensar En ti existen recuerdos Que no podrás borrar Y llora por lo que hiciste Bravo 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 Bravo